Adelante, tenemos que coger, vamos a usar este forcens, piquito para vestibular, mango inclinado hacia arriba, curvo, indica que es para los molares. Cogemos el perióstectomo de frir para separar los tejidos. Y ahora, luxamos con el botador. Vale, cogemos nuestro forcens, lo apretamos por el eje y lo usamos de palatino a vestibular. Hacemos así y ahora vamos sacando un poco hacia palatino mesial y sacamos el diente. Lo dejamos puesto bonito. Ahora tenemos que suturar la aguja. A mí no se me rompe tan bonito como a Sue. ¿Ves? ¿Qué tal? Igual. Bien. Pues bueno, ahora a coser. Bueno, a intentarlo. A suturar. ¿Qué habéis quitado? Pues un... El primer premorante, el primer cuadrante. ¿Es la de que me replicas es para o... ¡Ay, sí! ¿Ve ceas? ¡Autor 위해...? ¡Ve ça? ¡Ve 베!